¡Cuál es la calleja! El paseo respirando aire puro, en exclusiva y al rojo vivo con calleja... ¡Espera! ¡Cortar! ¡Cortar! ¿Qué ha pasado? ¡No joder! ¿Cómo dices que has subido cómodamente? ¿Eh? ¡Oh, que tú no puedes decir que has subido cómodamente aquí! Pero si hemos hecho tres metros de... No, no, no. A ver si te explico. La gente que ve el planeta Calleja lo que espera es precisamente aventura, tensión, riesgo. Es que si no me desarmo es que me quedo con todo el equipo. ¡Venga! ¡Vamos a grabar otra vez! ¡Repetimos! ¡Pues sí, amigos! Aunque parezca mentira, lo hemos conseguido. Estamos ya en la cuarta base del Mudacen. Hemos pasado, en cierto, por zonas bastante escarpadas. ¡Durísima, durísima la subida! ¿No, Antonio? Yo estoy bien. Digo, mal. Estoy mal. Eh... Un poquito mareadillo. Eh... ¡Espera! ¡No! ¡Corta! ¡Corta! ¡Ya, coño! ¿Cómo dices un poco mareadillo? Si me has dicho antes que... No estás mareado, no estás mareado. Pero no a medias tintas. Que se te vea que te cuesta. ¡Amigos! ¡Increíblemente! Acabamos de coronar la cuarta base del Mudacen. Lo está pasando muy mal, Antonio García Ferrera. Tres lipotimias. Dos movitonas. Está muy bajo de sodio. Intenta sacarlo de las rocas. Chupa, chupa, Antonio. Eh... Chupa, chupa. Como las cabras montesas de Sierra Morena. Intenta sacar la sal para mantener vivo su organismo. Estamos francamente preocupados por las heridas internas que tiene. Hay lobos salvajes en la zona. Hay lobos. Y puede ser... ¿Qué? ... peligroso si olfatean... ¡Cállese! ... la sangre de Ferreras. ¡Cállese! ¡Cállate un momento! ¡Cállate un momento! ¡Cállate! ¡Cortar! ¡Cállate! Pero si es que has dicho que hay lobos. Pero bueno, he dicho que hay lobos porque tengo que rellenar. Pero vamos a ver si hay lobos. Vámonos de aquí echando leche. Tú no puedes entrar haciendo como que van. ¡Se te nota! ¡Joder! Pero si he entrado a cuatro patas que me has dicho que entraran. ¡Que van estando! ¡Vamos! He entrado allí a cuatro patas y me metí. Pero me dices que hay lobos pues... ¡Ah! ¡Es! ¡Ahora sí! ¡Lobos de antiguo! Amigos, llegamos a la cuarta base del Buracelo en las circunstancias. Límite. Antonio Ferreras está al borde de doblarlas. Una roca le ha partido la rodilla y tiene la fascia lanta hecha harina. Por si eso fuera poco, en un despiste ha caído de espaldas hacia un terraplén. ¡Un precipicio! Pues sí. Emilio, se conoce que si cabía lobos al final. Ahora cuando diceis, cortad lo del empujón. Es mejor que no se vea por corte. Con menos tiempo vamos más al grano. Oye, pero que te has cargado a Ferreras. También me quemé yo los labios el otro día con el café. Y nadie dijo, ¿no? Bueno, pero ¿qué hacemos? Métalo en gasco de la producción, anda. Ya... ya hablamos. No. 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 No.